Tú ya sabes Aquí has venido Tú ya sabes Aquí has venido El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Y orándose quedaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Y orándose quedaron Mi estimado No te quedas en la puerta de la casa Arriesgate a buscar al Señor Mientras tengas vida Tú ya sabes Aquí has venido Tú ya sabes Aquí has venido El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar El talento que te dio El talento que te dio No lo vayas a enterrar Porque muy pronto vendrá Se lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Cinco vírgenes prudentes Se salvaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Y orándose quedaron Más las cinco incesatas Cuando el esposo llegó No tenía el aceite Y orándose quedaron Más las cinco incesatas 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 Gracias.